Es exactamente en ese propósito de por qué lo hacemos. En nuestra cultura es lo que en definitiva nosotros lo ponemos encima a ese commodity. Y eso es lo que termina diferenciando un commodity de otro que es eso. Y eso es lo que los clientes nos dicen a nosotros todo el tiempo. Es ayudándolos a pensar en las soluciones. Es ayudándolos a cosas que a lo mejor no es algo que tú tienes que hacer, o que está dentro de mi scope de trabajo. Pero yo les puedo hacer a ellos un aporte adicional para que la organización, independientemente de mi vínculo con ellos, su organización crezca. Y ahí está el concepto de la generosidad y de la forma en la cual nosotros nos vinculamos entre nosotros. Ese vínculo que nosotros tenemos entre nosotros, como también santa, que nos gusta tanto, que lo disfrutamos tanto y que nos hace crecer de una manera tan linda. Es eso lo que nosotros hacemos expansivo. Y es eso lo que ustedes muchas veces no alcanzan a capturarlo. O a mí me cuesta poner palabras. Y es ese intangible. Entonces, nos ha llevado un tiempo llegar a descubrir todas estas cosas como compañía. ¿A dónde exactamente nosotros agregamos valor y por qué? ¿Dónde los clientes ven el lado de trabajar con nosotros? Entonces... ¡Gracias!